Lo que tenemos que tener es más control con nuestros trabajadores y buscar un mecanismo que sea más eficaz, donde la población deje de quejarse. Por incumplir a su promesa de evitar afectaciones en el bolsillo de los salvadoreños, Catalino Miranda, dueño de las unidades de las rutas 42 y 152, fue detenido por las autoridades por incrementar el pasaje de forma ilegal y por obstaculizar ejes preferenciales con sus unidades. Como resultado del procedimiento, la suspensión del subsidio y la concesión de la línea de transporte para 293 unidades, así lo confirmó el ministro de Obras Públicas. De estas son 78 autobuses y son 215 microbuses. Entre ellas prácticamente son la ruta 42 y la ruta 152, que son las que he manejado. Entre estas incluso se le han colocado diferentes esquelas. La mayoría de las esquelas se le han colocado al empresario Catalino Miranda. Según el titular del MOP, en este caso se han incumplido con el contrato de concesión que se tiene con los empresarios del transporte público, específicamente a la cláusula novena en su numeral 4, que establece que se debe respetar y cumplir el régimen tarifario legalmente establecido. Legalmente establecido por el Ministerio de Economía y el Viceministerio de Transporte, quienes son los únicos entes encargados de poder garantizar qué tarifa es la que se debe de cobrar. Porque también han falsificado documentos del Viceministerio de Transporte poniendo una tarifa con firmas del Viceministerio que no son correctas. Según las autoridades, también se han incumplido otras condiciones como la calidad del servicio de las unidades que no están en óptimas condiciones. Edgar García, Noticiero El Salvador.